Letanía de mis defectos Guadalupe Teresa Amor Schmittlen, conocida como Pita Amor en el mundo de la poesía y la escritura, nació el 30 de mayo de 1918 en la Ciudad de México, en el seno de una familia aristocrática venida a menos por causa de la revolución. Fue la hija menor de siete hermanos del matrimonio entre Emanuel Amor Schmittlen García Turuel. En su juventud fue actriz y modelo de fotógrafos y pintores, entre ellos Diego Rivera y Raúl Anguian. Tenía la costumbre de cubrirse con vestidos escotados, mantones y capas y no usar ropa interior ni medias. Fue amiga de Frida Kahlo, María Félix, Gabriela Mistral, Salvador Novo, Pablo Picasso, Juan Rulfo, Alfonso Reyes y Elena Garro, entre otros grandes intelectuales en particular del México de los años 50. En la poesía fue apadrinada por Alfonso Reyes y trató temas metafísicos. Su estilo estuvo caracterizado por expresiones directas y desencadenadas, siempre en primera persona. De personalidad dominante e intensa, hizo de la polémica una forma de vivir. A los 18 años fue amante de José Madrazo, un rico ganadero de 60 años, con quien mantuvo una larga relación, situación que la colocó en el escenario del escándalo público. En su historial amoroso destacan toreros, pintores, artistas y escritores. Junto con Agui Ollín, fue precursora de lo que después se llamaría liberación femenina. A los 41, tuvo un hijo, pero al sentirse incapaz de criarlo, decidió darlo en custodia a su hermana mayor, pero la tragedia marcaría toda su vida. Manuelito, su hijo, murió ahogado en una pileta con agua a la edad de un año y meses, evento que la llevó a no ver a nadie y descuidar su aspecto físico. Tras años de sigilo, volvió a la vida pública en recitales como una mujer insolente y arrebatada. Finalmente en el 2000, murió la que algunos llamaban la undécima musa. Soy perversa, malvada, vengativa, es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. Con información de Susana Cerezo, Notimex.